El relé. En los interruptores de nuestras casas, cuando pulsamos un interruptor de la luz de la habitación, en ocasiones observamos que se produce una chispa en el interior. Esto ocurre en voltajes de 220 voltios. Pensemos en circuitos con un alto voltaje. Por ejemplo, circuitos de redes eléctricas de transporte de electricidad. En el esquema podemos observar a los voltajes a los que viaja la electricidad. Fijaros cómo de una central eléctrica la electricidad puede salir en un voltaje de en torno a 220.000 voltios y 380.000 voltios. En las líneas de transporte puede pasar a 132.000 voltios, 20.000 voltios, 15.000 voltios y luego, para usarlo en nuestras casas, la tensión de la corriente eléctrica se baja hasta los 220 voltios. Pero fijaros la diferencia de magnitudes entre la tensión a la que usamos la electricidad en nuestras casas, 220 voltios, y la tensión a la que circula la corriente eléctrica por las redes de transporte, desde 380.000 voltios hasta 15.000 voltios. Si en el interruptor de nuestra casa, al conectarlo, se produce un chispazo, imagina si usamos un interruptor normal como el de nuestras casas para los circuitos de alto voltaje. En ello, el chispazo, al activarlo, podría ser peligroso para el operador que activa el interruptor. Es por esto por lo que surge el relé. Vamos a verlo en un pequeño vídeo. Aquí vemos un circuito un poco precario, formado por una bombilla, y el interruptor está hecho con unos clips. Fijaros como cuando conectemos los clips, se va a producir una chispa. En todo contacto de interruptor, se produce una chispa, solo que los interruptores de nuestra casa están ocultos por la carcasa, pero esa chispa que vemos aquí, se produce en los interruptores de nuestra casa también. El tamaño de esa chispa dependerá de la corriente eléctrica que circula por el circuito, del voltaje de esa corriente eléctrica. Es por esto que en nuestras casas, en los circuitos de nuestras casas, podemos utilizar interruptores normales para cortar o permitir el paso de corriente eléctrica, pero en los circuitos de alto voltaje no se puede utilizar un interruptor normal y es por esto por lo que surge el relé, para cortar el paso de corriente en circuitos de alto voltaje. Y hacer ese corte de forma segura, sin que el interruptor se pueda calentar en exceso, ni la persona que acciona el interruptor de corte pueda correr algún tipo de riesgo, porque la chispa que ocurra, pues pueda ser peligrosa. Al utilizar el relé, se impide que ocurra esta chispa en el circuito de control y por tanto es más seguro para el operador que acciona el interruptor del circuito de control. En resumen, tenemos dos circuitos. El circuito de control, situado a la derecha del relé, y el circuito de potencia, situado a la izquierda del relé. El relé es el dispositivo que tenemos en el recuadro naranja. Pues bien, cuando accionamos el interruptor del circuito de control, automáticamente se acciona también el relé que hace de interruptor del circuito de potencia. Se accionan los dos, pero el que acciona el operario con seguridad es el interruptor del circuito de control. El relé se acciona automáticamente y está alejado, con lo cual para el operario es seguro, porque además el circuito de control es un circuito de bajo voltaje. Estamos hablando de 6 voltios, mientras que el circuito de potencia estamos hablando en este caso de 8000 voltios. Lógicamente, el tamaño de la chispa en ambos interruptores, tanto en el interruptor del circuito de control como en el relé, va en función del voltaje que circula por cada uno de los circuitos. En este caso, 6 voltios, con lo cual esta chispa casi ni es perceptible, y en el caso del relé, 8000 voltios. El tamaño de la chispa es considerablemente mayor y, por tanto, más peligrosa. Hemos entendido, por tanto, la necesidad de usar un relé, que surge cuando queremos separar el circuito de potencia del circuito de control, donde el circuito de control tendrá un bajo voltaje y el circuito de potencia tendrá un alto voltaje. El relé será la pieza que une los dos circuitos. El relé es un interruptor que se activa automáticamente cuando nosotros activamos el interruptor normal en el circuito de control. Para entender cómo funciona un relé, vamos a ver sus partes. Primero, la parte principal de un relé es la bobina. Cuando circula la corriente por ella, se comporta como un imán y puede atraer piezas metálicas. Rodea a un núcleo de hierro. Aquí tenemos una chapa que es atraída por el electroimán cuando circula la corriente eléctrica de la bobina. Tenemos después los contactos fijos, contacto móvil y la palanca. El relé es un interruptor accionado por una corriente eléctrica. Se utiliza fundamentalmente para separar la parte de control de un circuito, corriente y voltajes bajos, de la potencia, corriente y voltajes altos. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica a través de la bobina para que se genere un campo magnético y convierta el núcleo de la bobina en un imán. Cuando por esta bobina pasa corriente eléctrica, se convierte en un imán y atrae una de estas chapas. Al atraerla, hace contacto y es cuando el circuito se cierra. Por eso, el relé funciona como un interruptor, porque estas chapas, al contactar, hacen que cierren el circuito y funcione como un interruptor cerrado. Este es el símbolo que se utiliza para dibujar un relé en un circuito eléctrico. El rectángulo representa el electroimán y las dos líneas sobre el rectángulo son los cables de alimentación. El interruptor representa los contactos del relé. Ambos elementos están unidos por una línea discontinua que indica que el interruptor se cierra al ser activado por el electroimán. Hay que decir que, además de para controlar señales de diferente magnitud, también se emplea el relé para controlar señales de diferente naturaleza. Por ejemplo, corrientes continuas y corrientes alternas. Imaginad que el circuito de control fuera de corriente continua y el de potencia fuera de corriente alterna o viceversa. Lógicamente, por un mismo circuito no pueden circular corriente continua y corriente alterna, o circula una o circula la otra. Pues de esta forma, con un electroimán, podemos poner en contacto, entre comillas, dos circuitos con corrientes de distinta naturaleza. Veamos cómo funciona. Veamos cómo funciona el relé. Recuerda que cuando por un conductor circula una corriente eléctrica se crea un campo magnético, es decir, se comporta como un imán. Atrae el hierro y a sus derivados. Esto hay que recordarlo y es importante porque al circular corriente eléctrica por esta bobina se convertirá en un imán que atraerá esta chapita y al atraerla, ella hará que empuje esta otra chapa cerrando, contactando con esta y por tanto cerrando este circuito. Recordad que tenemos el circuito de potencia aquí, 220 voltios, y el circuito de control aquí, que es con una pila que puede ser de 4,5 voltios, por ejemplo. Pulsamos el interruptor y automáticamente empieza a circular la electricidad en el circuito de control a través de la bobina con una tensión que puede ser de 4,5 voltios. Esa circulación de electricidad hace que la bobina se convierta en un electroimán, atrae a la chapa P y ésta a su vez empuja a la chapa número 2 haciendo que contacte con la chapa número 1. Con lo cual, el circuito de potencia, que es el de 220 voltios que lleva la luz a la bombilla en este caso, se cierra. Así pues, aquí vemos claramente cómo tenemos dos circuitos funcionando y separados, con dos circulaciones de electricidad distintas. Una con una tensión pequeña, la de la pila, que puede ser de 4,5 voltios, el electrón azul, y otra con una tensión elevada de 220 voltios, que es el electrón amarillo que vemos circular. Si apagamos, pues todo vuelve a su situación. La bobina deja de ser un electroimán porque ya no circula electricidad por ella, por lo tanto, ya no atrae a esta chapa que al levantarse deja de empujar a esta chapa de aquí y se abre el circuito de potencia y por tanto deja de lucir la bombilla. ¡Gracias! ¡Gracias!